Cuando estoy claro no existen las coincidencias Las manos con tonillo al teatro en alguna puerta Ese concepto que tiene en la mente no sirve de tanto si Soy en la etapa donde sueño ver un peso Y estoy cobrando en aplauso Si ando con esa actitud de ya haberlo logrado En la industria musical si no es palacio es un fracaso Y esas visitas no hacen que esa mierda sea un tema Estoy entre esto no me va a ayudar nunca a parar la olla Y a mi disco solo lo podría evaluar un cazador de joyas Ana me mira a los ojos como compás Desde que le dejen claro que yo no iba a perder más Antes era te escribo hoy y te borro mañana Menos que me quieras todos los días con las mismas ganas Ahora voy a buscarlo todo ya no espero nada Porque le da tiempo al tiempo y solo te devuelve canas Nena estoy soñando con mi masterpiece Para el día de mañana hacer algo más que los clips Y dijeron cada loco con su tema y yo quería ser fit El respeto de los mejores se devuelve así Nunca fue por el money, ni el cartier, ni el armáñez Por la piel necesaria pa' mi ¿Quién es quién? En el rap quito un trofeo y quiere caer Por mi hacelo de nuevo que amo no ser ciego Mami te conté la regla pero no entendiste el juego Me puedo morir de hambre pero comida no ruego Trabajo sin ART pero ATR con la fe de que si hay constancia la montaña se mueve Hay gente que me ama, hay gente que solo me quiere No me fijo en quien mata por mi, me fijo en quien por mi se muere Diferencia o bien reales y feca Ella perdía la paciencia, yo perdía la letra Le muestro la comida pero no la receta Que con ingredientes de otro cualquier comida es perfecta Datos en el móvil, rastros en el outfit, pactos en los noisy Estaba muy para lo mío, no piense que no quise Solo serás otra soga cuando todo asfixie MC te pica en mi que vi venir Es mi dream, the kid me sale así sin exigir el ki Cero kiri kiki, por el swing del limino, por el blin blino Gris gris, mi ciquilla no es un microchip, no Vendo la tele pa' tener un motivo pa' pagarla Y tener más razones pasa allá afuera a dejar mi marca La sociedad es una mentira que no acaba Con lo difícil que es cambiarla, no está tan caro conseguir el arma Y chiquiri pla pla, digiri barra, ciquiri sin marca Flicky sin pala, no van a dividir mi tarta Transmitir es mi existir a través de palabras Soy yo quien se transforma cuando las cosas no cambian Me cansé de tocar puertas y aprendí a derribar casas pa' levantarlas de vuelta Cuando estoy claro no existen las coincidencias Las manos con tonillo antes de atarle alguna puerta Ese concepto que tiene en la mente no sirve de tanto Si llega el momento de hacerlo valer y no tiene ni idea de cómo mostrarlo Acá todo se basa en dónde, cómo y cuándo He hecho antes que palabra y mirada como contrato Nunca fue por el mani, ni el cartier, ni el arma Y por la piel, necesari pa' mi Quien es quien, en el rap hit otro trofei Quien es Kaipa y puede querer hacerme un backflip Nunca fue por el mani, ni el cartier, ni el arma Y por la piel, necesari pa' mi Quien es quien, en el rap hit otro trofei Quien es Kaipa y puede querer hacerme un backflip Quien es Kaipa, que favorito hay un backflip Gracias por ver el video.